Put the knife down right now Get your taser, get your taser out Atención, se recomienda la discreción del espectador Dado la intensidad de algunos eventos a continuación El es, el sargento David Moreno Y esto es, Operación Policía Hola, soy el sargento David Moreno Y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante Donde ustedes patrullarán con nosotros Y ahora vámonos a la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas Donde policías responden a un llamado de una madre Indicando que su hijo tiene un machete y está en la casa Y que tiene problemas mentales Pero antes de esta llamada La policía recibió varias llamadas de otro incidente Con la misma persona Donde el sujeto bajó a una mujer del auto Y luego la atropelló y se dio a la fuga Los policías llegan al hogar Y encaran al sujeto Que tiene un machete Vamos a ver este tremendo caso Veamos And I'm just really scared I think he needs a mental evaluation Okay And where is he right now? He's in there with my parents They're old I really need some help Okay I need mental health help Do you know if he has any weapons? I think he has a knife But I'm not sure All right I don't think so I call him All right Well, we'll go ahead and get a call up And just wait for officers to respond there Okay, thank you All right, thank you Bye Come in Hey, put the knife down Hey, put the knife down Don't come in Put that knife down Right now Put that knife down Don't come in Hey, we need We got one that gun Don't come in Put the knife down Right now Get your taser Get your taser out No No Put John Al final En cuanto los policías llegan al hogar Son recibidos por el sujeto con el machete Los policías no tuvieron otra opción Más que utilizar fuerza letal Y terminar con la amenaza El sujeto Desafortunadamente Falleció La mujer que atropelló Sufrió lesiones muy serias Y esperemos que se recupere Pobrecita Se ve que el impacto fue muy fuerte Gran trabajo de estos policías Ahí en Fort Worth, Texas En mi humilde opinión Temieron por sus vidas Y actuaron bajo la ley Oficial David Moreno En el estado de Utah Tiene puesto de sargento Y navega en la patrulla Que le tiene a los que van A exceso de velocidad Y los que le echan mentiras A los que les va mal ¡Gracias!